La guerra contra las ruas que viene de Estados Unidos La guerra contra las ruas que viene de Estados Unidos La guerra contra las ruas que viene de Estados Unidos La guerra contra las ruas que viene de Estados Unidos La guerra contra las ruas que viene de Estados Unidos La guerra contra las ruas que viene de Estados Unidos La guerra contra las ruas que viene de Estados Unidos La guerra contra las ruas que viene de Estados Unidos Esos son los problemas fundamentales del país Para que puedan articularse las otras propuestas